¡Suscríbete! Por excelencia de Sálvame, daba hoy la cara, lanzaba un órdago y decía que ella sí que ha visto a Rocío Carrasco muy, muy cabreada por todas las personas y por quienes criticaban a su hija. Tanto es así que ha dicho que una vez que coincidió con ella en un pasillo de media sed, directamente vio como la hija de la más grande entraba y se ponía como una estérica, gritando, tirando el bolso contra la pared y dando golpes, diciéndole a todo el mundo que se les quedaba totalmente prohibido hablar de su hija. Dijo que por favor no quería volver a hablar nadie más de su hija, ni quería que nadie hablase más de ella porque ella era la única que tenía derecho y tenía que protegerla porque ella la había parido. Además, Rocío estaba muy estérica y ella ha dicho que la vio muy dolida con este tema. Ha dicho que era su obligación como madre protegerla y que de ahí iba a ser su silencio. Y claro, Mila Siménez lo que dice es, yo entiendo esta madre, entiendo el dolor que sentía esta madre, entiendo que esta madre quiera defender a su hija y que no hable porque le duele y porque es su hija. Pero lo que no entendemos es cómo hay un grupo de amiguitas que sí que hablan de su hija, cómo son sus queridas amigas campos que critican a su hija. Como hemos visto a Alejandra Rubio criticando a la hija de Rocío. Eso es lo que no entiende Mila. No entiende cómo puede ser que ella venda un silencio, pero que a la misma vez deje que sus queridísimas amigas, como ya sabemos también Isabel Rávago, las critiquen a su hija, critiquen el concurso y sobrepasen incluso algunos límites. Y además se pongan en su boca constantemente que son muy amigas de Rocío, que son intimísimas amigas de Rocío y que Rocío no está viendo el concurso para constantemente hacerle daño y malmeter. Mila además le ha querido decir también a Rocío que por favor despierte ya que es inadmisible tanto dolor entre una madre y una hija y que por favor si ha pasado algo que ya se olviden y que vuelvan a estar juntas. Y bueno, pues un mensaje también de esperanzador, a lo mejor también es un mensaje donde Mila ha querido un poquito darle a esta mujer, pues algunas, no sé si se suele decir, algunas tortas de realidad. Pero bueno, sea como sea esperemos también eso, que pronto podamos dar esa noticia que todos esperamos y es la de que madre e hija por fin están juntas. Y bueno, como siempre ya sabéis que en Johnny Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber cuál es tu opinión, porque en Johnny Channel tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel, tu diario rosa.